¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 28. La Iglesia celebra hoy la fiesta del apóstol Santiago. Sabemos que Jesús tenía dos apóstolos que llevaban este nombre, pues el que celebramos hoy es el hermano del apóstol San Juan y uno de los tres íntimos a los que el Señor solía llevar consigo. Fue muerto por el rey Herodes alrededor del año 42 y fue el que predijó el Evangelio en España y a quien se le apareció la Santísima Virgen cuando ella todavía vivía, que es la que se venera como la Virgen del Pilar en Zaragoza. Y el Evangelio que corresponde a la fiesta de hoy y es cuando la madre de Santiago y Juan le pide al Señor, a instancia de ellos por supuesto, que sus dos hijos se sienten, uno a su derecha y otro a su izquierda en el reino. Y el Señor les da una lección y les anuncia que han de beber su cáliz. Aquí vemos hermanos que los apóstoles no nacieron santos. También ellos tenían defectos, ambiciones, deseos de brillar, de aparecer. Sin embargo, algunos años más tarde, este mismo apóstol Santiago, que hoy ambiciona puestos y honores, muere derramando su sangre por Cristo. El Espíritu Santo fue capaz de transformar a ese hombre y hacerlo ambicionar, no ya la gloria terrena, sino la gloria de Cristo, su cruz, el cáliz del Señor. Y Santiago tuvo que sufrir mucho en su labor de evangelización. Se cuenta que cuando llegó a España, el trabajo era tan duro, tan ingrato, y los frutos que recogía eran tan pocos, porque las almas no acogían su predicación y no se convertían, que llegó un momento en que se desanimó. Y fue entonces cuando la Virgen Santísima, que aún vivía, se le aparece y lo consuela y lo conforta. ¿Cuánto nos parecemos nosotros al apóstol? Muchas veces tenemos ambicioncillas, que no son precisamente de las cosas celestiales. Quisiéramos ser estimados, aplaudidos, alabados, que nos tengan en cuenta, que se nos felicite por lo que hacemos, que se nos reconozca. Y es algo, hermanos, que llevamos dentro por nuestra soberbia. Y a veces se nos vienen esos pensamientos, aunque no queramos. Pero no debemos desanimarnos. También a nosotros el Espíritu Santo nos puede y nos quiere transformar en hombres nuevos. Nos puede purificar de todos esos deseos de gloria terrena y hacernos aspirar a cosas más grandes. Pero tengamos en cuenta que si queremos seguir al Maestro, también Él nos dice a nosotros, «¡Tendréis que beber mi cáliz!» Es decir, todo seguidor de Cristo debe ser consciente de que ha de pasar por el camino de la cruz, del dolor, de la purificación. Pero veamos algo muy hermoso. El Señor, para animarnos, nos dice que ese cáliz, amargo y doloroso, que debemos beber, es el mismo que Él ha bebido, es el Suyo, como para decirnos que Él nunca nos va a abandonar, que en nuestro camino de dolor, en nuestro vía crucis, Él siempre estará a nuestro lado. El cáliz que yo voy a beber, lo beberéis, y os bautizarán con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Un bautismo que es capaz de purificar hasta lo más profundo de nuestro ser, nuestras imperfecciones, nuestras malas tendencias, malos pensamientos, malas inclinaciones, malos deseos. Tantas cosas que nosotros no vemos y no podemos quitarnos de encima. Todo eso lo va a hacer el Espíritu Santo mediante ese bautismo de sangre, de dolor, de cruz. Por eso nosotros debemos aprender a mirar la cruz, no como algo terrible, como una maldición o una desgracia, sino como una bendición. El dolor aceptado en mi vida trae muchas gracias y bendiciones, no sólo para mí, sino para mis seres queridos. Siempre que hay un dolor en mi vida, detrás de él está la mano amorosa de mi Padre Dios, que busca un bien para mí. En el momento no soy capaz de verlo, pero poco a poco la gracia de Dios y la fe van iluminando mi mente y mi corazón para comprender lo que Dios quiere. Es entonces cuando podemos exclamar, gracias Señor, gracias por este sufrimiento, por esta cruz. Gracias porque a pesar de todo, tú siempre has estado conmigo y porque sé que tú tienes con esto un plan maravilloso en mi vida. Veamos que también la Virgen tuvo que beber el cáliz de su Hijo y de qué manera. Y su acierto estuvo siempre en decir que sí a todas las voluntades de Dios por incomprensibles y crucificantes que fueran. Pidámosle a ella que nos enseñe a vivir en nuestra vida en un constante fiat. Hágase en mí según tu palabra.